verlo aquí. Bueno, buenas tardes. Hoy estamos aquí en la cocina de Chabelita y nos va a explicar qué es lo que va a hacer con estos ingredientes que tiene aquí ya preparados y listos. ¿Qué consiste la receta, doña? ¿Cómo está? Buenas tardes. La receta consiste en hacer una salsa con chile seco, tostado. ¿De qué tipo de chile? Chile de árbol, tostado, seco, pero de árbol. Ok, muy bien. Y tostado. Se licua y se hace la salsa con tomatillo también este cocido. Se muele junto con el chile. Ok. Y luego para prepararla está aquí el camarón tostado, molido. Ok. Y hay que revolverlo en la salsa. Ok. Para que sea una salsa de camarón bien rica y bien enchilosa. ¿Y esta cerveza para qué es? A ponerle un poco de ingrediente para que agarre más buen sabor. Ah, ok. ¿Y este tomatillo aquí? Este tomatillo también puede ser chile igual, pero este no tiene. Es como una salsita. Ok. Para las que no soportamos el picante. Ah, ok. Ok, ok. Muy bien. Este igual podría ser este también. Cualquiera esta o esta se puede hacer en verde. Entonces es tomatillo o este cocido. Es tomatillo cocido. Ok. Y molido. Y molido. Y ya aquí se le puede poner también algo de camarón si gusta. ¿También? ¿Con cerveza? Con cerveza. Ah, ok. Es para que le dé el sabor. Ok. ¿Y esos ingredientes que tiene acá, que tiene la masa? Este es masa de maíz. Ajá. Para hacer unas ricas tortillas de maíz. Ok. A mano. Ok. Para comer tacos de camarón. Con chile de camarón. Tacos de salsa de camarón. Y las tortillitas. Ok. ¿Y el queso para qué es? Una vez que se echa la tortilla, el queso, ¿para qué es? Y la cebolla, el cilantro. Ah. Para, para aderezar los taquitos. Ok. Voy a ponerle queso y cebollita que hay que picarla. Ok. ¿Y qué tipo de queso es este? Es queso fresco. Obvio, de queso de vaca. Pero es queso fresco. Ok. Entonces el taco viene, se hace la tortilla y se le pone la salsa. La salsa. Y una vez ya preparada con los ingredientes. Cebollita, si gusta, hay que picarla. Pero ahorita vamos a picarla. Cebolla. ¿Y qué más? La cebolla picadita. ¿Y qué más? Y cilantro. Ok. Un poco de cilantro también picado a la salsita. Ok. Y el queso, ¿no? El queso también es a lo gusto. Cada quien le pone un poquito de su taco. O un poquito a su taquito. Ah, ok. Muy bueno. Entonces esta es la receta de la salsa de chile de camarón. Es especial. Muy, muy especial. Muy rico. Y, pues, yo creo que a todo el mundo le gusta porque sabe muy bien. Les espero. Ok. Muy bien. Bueno, pues, gracias, doña. Todo está listo. Vamos a probarlo ahorita. Al final, a ver cómo queda el taquito. Sale, gracias. Entonces, ¿qué está haciendo ahorita? Poniendo el camarón tostado y molido. Ok. A la salsa de tomatillo. Ok. Yo creo que con eso. ¿Con eso nomás? Sí. Ok. Muy bien. Ok. Está matiéndolo. Entonces ahora dijo que le íbamos a poner la cerveza, ¿no? Sí. Se la voy a abrir. Ahí está la cerveza abierta. Ok. Pero tú no tienes que darle un trago primero. A la cerveza. Tiene que darle un trago primero a la cerveza, ¿no? No. Pues para que se bendiga los alimentos, ¿no? Bueno, pues. Un traguito. Eso. Y ahora sí. Está buena, ¿no? Y ahora sí. A la salsa, ¿no? Echale. Órale. Pero ya. ¿Con eso? Ya. Ok. Ya es demasiado. Se lo va a quedar guada, 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 guada. Ok. Pero se le puede que quede más peso con más chile de camarón, ¿no? Ajá. Huele. Huele bien. Huele como se va. Salsa borracha. Salsa borracha. Ahora, el otro, el que no tiene chile, ¿no? Ese es para el que no tiene. Este es el que tiene chile y el otro es para el que no tiene chile. Para ese, ¿no? Te pongo ahí primero. Ok. Uno. Ok. Dos. Esta. Es para los que no comen chile, pues esta es la que las hace que la gente no nos corta mucho el picante. Pues se puede hacer la misma receta, pero sin chile tatumado de arroz. Ok. Mmm. También lleva cerveza, ¿no? Le vas a poner cerveza. Mmm. Cerveza. La cerveza. La cerveza. La esencia. Eso. Eso hace como que se esponje. Como que hace la cebada, hace como que se esponje la salsa y le da un sabor así. Muy. Muy rico. Muy rico. Perfecto. Mmm. Ok. Muy rico. Bueno, pues estamos aquí en la cocina de Doña Chabelita. Muchas gracias por recibirnos aquí en esta maravillosa cocina y con esta riquísima receta. Hoy que tenemos una deliciosa salsa o chile de camarón. Tenemos la versión, la picosa con chile tatamado. La versión sin chile para los que no coman picante. Y los otros ingredientes, ¿qué es? Camarón. Y tiene camarón. Ok. Obviamente. Y tenemos ya, ahora sí ya picado lo que es el cilantro, la cebolla y el quesito jureado. La tortilla ya se va a quemar. Ah, ok. Pero pues antes, antes pues vamos a hacer un pequeño brindis y agradecer a nuestro patrocinador que nos trajo un delicioso vino hecho a base de granada. Y pues salud, Doña. Antes de nada, salud. Dale. Dale. Entra, pues antes de echarnos tu taco. Mmm. Muy rico. Entonces, sigue la tortilla. Ahora sí es el momento esperado. Muy rico. La tortilla. La agarra, la agarra. Ok. Ok. Aquí está la tortilla, torteada. Infladita y toda la cosa. Vean nomás, qué chulada. Bien gorda. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué? Le pongo su salsita, ¿no? Salsita, sus salsitas. Yo voy a agarrar de la salsa de la picosa. Cilantro. Entonces, yo le pongo la salsita aquí ya, ¿no? Ok. Va. Ahí está la salsita. Entonces, ahora cilantro y cebolla. Quesito, si gusta. Ok. Yo no le voy a echar, bueno, una cebollita aquí así. Cebollita. Quesito. Entonces, le pongo, esta botana, lo que me estabas explicando, que es la botana clásica cuando echándote las cervezas, que estás en compañía de todos los cuates y los amigos o la familia, pues para bajarlos ahí, ahí los asuntos, ahí de los grados, el colpo, te echabas un taco de esta. Pero yo le voy a echar todavía más salsa para que amarre. Órale. Y pues ya la voy a probar ahorita esta salsa picosa que se le está haciendo agua a la boca. Y pues, acá la doña pues no para de tortear. Es una máquina. Pero bueno, yo me intento echar mi rico taco de chile de camarón. Vamos a ver. Se siente el sabor del chilito, del camarón, la fermentación que hace la cerveza. Y pues, delicioso, la verdad. Felicidades, doña. Riquísima receta, eh. Riquísima. Y ahora voy a echar otra mordida más. Vale. Mm-hmm. Ah, también te recomiendo. La tortilla caliente.